acabamos de entrar en la primavera y no me apetece para nada llegar a casa con mi perra lola llena de pulgas y de garrapatas así que hoy vamos a preparar un remedio para evitar a estos incómodos inquilinos hola soy manuel de canal service barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo suscríbete a mi lista para recibir todas las semanas información gratuita que te servirá para complementar la información que te doy aquí en los vídeos además recibirás acceso al vídeo oculto donde te comparto las tres claves para mejorar de manera drástica la relación que tienes con tu perro abajo en la descripción te dejo el link y ahora sí vamos el remedio es súper fácil de preparar muy efectivo y barato el año pasado lo estuve probando durante toda la temporada y aún me sobra bastante además me fue genial para prepararlo necesitas dos cucharadas de alcohol de 70 grados o de vodka 20 gotas de aceite esencial de árbol de té 15 gotas de aceite esencial de geranio también vas a necesitar un dosificador que te permita medir 100 mililitros de agua vamos a hacerlo para prepararlo necesitaremos 100 mililitros de agua mineral de botella es agua dos cucharadas de alcohol de 70 grados o como hemos dicho antes de botella las 20 gotas de aceite esencial de árbol de té y las 15 gotas de aceite esencial de geranio lo ponemos todo dentro del pulverizador y listo para aplicar comentar que se recomienda aplicarlo a días alternos o cada día dependiendo de la cantidad de pulgas y garrapatas que haya por la zona donde sueles pasear a tu perro yo la temporada pasada se lo puse tanto a diario como a días alternos y la verdad es que lola no cogió una sola garrapata en toda la temporada para aplicarlo simplemente tienes que rociar un poco de solución por encima luego opcionalmente puedes extenderlo con un cepillo y ahora vamos con dos tips extra buenísimos el primero es que si añades dos gotas de aceite esencial de árbol de té en tu gel de ducha evitarás que cualquier garrapata quiera caminar sobre tu piel y mucho menos picarte y el segundo es que puedes utilizar el preparado para convertir el collar de tu perro en un collar anti pulgas y anti garrapatas suscríbete a mi lista para recibir todas las semanas información que te servirá para complementar todo lo que explico aquí en los vídeos además recibirás acceso al vídeo oculto donde te comparto las tres claves para que mejores de manera exponencial la relación que tienes con tu perro vamos con la pregunta me gustaría saber si conoces algún remedio casero que realmente sea efectivo para las pulgas y para las garrapatas si es así me gustará saberlo déjalo abajo en los comentarios si te ha gustado el vídeo te agradeceré mucho que le des un buen like y que lo compartas también que actives la campanita para que youtube te notifique cuando suba nuevos contenidos y recuerda poner dos gotas de aceite de árbol de té en tu gel para que las garrapatas huyan de ti nos vemos la semana que viene hasta pronto la campanita para que las garrapatas huyan de ti nos vemos la semana que viene hasta pronto